Polifonía, Polifonía, la zona emergente de la música. Polifonía, Polifonía Pues aquí mira, les decía yo que escuchando el disco, a mí personalmente, yo digo que me supongo que cada quien percibe la música como mejor le parece y a mí, en lo personal, me encantó escucharla de viaje en el automóvil. Yo me imaginé en el coche yendo rumbo a Acapulco, agarrando una carretera, ¿no? De esas largas, largas, y subirle la música de Camilo VII y me encantó de verdad. Así es que yo los invito a que escuchen el disco, pero bueno, para eso tenemos a Eric, para que nos hable de este nuevo disco después de su EP llamado Maya, algo así, ¿no? Sí, este es el segundo material ya de la banda, como tú dices, se llama Olios, el primero se llama Maya, y bueno, este disco en lo particular nos gustó bastante por el proceso que tuvo desde la primera canción, ¿no? Son canciones que venimos tocando ya desde hace rato, la mitad, digamos, de ese disco, y la otra mitad se grabó en Costa Rica con un productor que se llama Mario Miranda. Tiene una banda que se llama Patterns, que es una banda que a la banda nos gusta bastante, y tenemos muchas influencias de ellos, ¿no? Entonces resulta que lo conocimos aquí en México, en un festival que se llamaba Festival Marvin, y le digo, oye, me interesa mucho la producción porque me enteré que tú haces como tu autoproducción. De tu banda y de ahí salió como de las pláticas, y dos meses después ya estábamos en Costa Rica grabando la primera canción. Fue una dinámica muy padre porque como de esas cinco o seis canciones, tres las compusimos allá. Entonces hubo una muy buena vibra con Mario, los dejó muy contentos. Eric, ¿quién es el artífice de la creación de estas canciones? Porque veo que la gran mayoría de ellas son muy aspiracionales en el sentido del amor. Todas hablan acerca del amor, si no digo, si no es que todas, la gran mayoría, por lo menos yo así lo percibí. ¿Quién es el que crea las canciones? La música la hacemos entre todos, más el teclarista y yo que soy el guitarrista, y la letra se encarga más este Manuel Coe, que es el vocalista, él es como el que llega allá con las ideas. Primero vas a darse cuenta que tenemos la dinámica de que le pasamos maquetas, como que se imagina en cada canción como un escenario, y de acuerdo a eso empieza a meter sus propias letras. Y ya entre todos hacemos como un filtro donde, oye, esto está bueno, esto se queda, ¿por qué no dices esta onda? Y cambiamos como cositas. Pero generalmente Coe es el que hace la mayoría de las letras de Camilo. Aprovechando que estás aquí, Eric, y que estás hablando a título de todo el grupo Camilo VII, quisiera que nos compartieras al público de Polifonia y la gente que nos está escuchando en radio, en Imagen Radio, ¿de dónde surge o cómo es la complicidad para que inicie el proyecto de Camilo VII? ¿Hacia dónde nos podemos recorrer? ¿Qué dice su historia? Nosotros nos conocemos ya desde hace muchísimo tiempo, como aproximadamente 15 años. Yo tocaba la guitarra en la prepa y conozco a Manuel. Yo le enseñé a tocar guitarra y después empezamos a tocar como cualquier banda, covers y esas ondas en bares. Y después nos damos cuenta que teníamos como un poco de talento para hacer nuestras propias canciones. Y aparte de que ya nos había aburrido el hecho de estar tocando covers y esa onda, como que sentíamos que no estábamos creciendo, se puede decir así. Y poco a poco empezamos a hacer como nuestras primeras rolas, teníamos nuestros primeros proyectos con diferente gente. Y pues así pasaron como dos proyectos y hasta que coincidimos ahorita la alineación que está en Camilo, porque ya los conocíamos también. Entonces fue un día de que empezamos a echar el jamming y salieron como tres canciones en una semana. Y dijimos, oye, suena bastante bien, ¿por qué no lo hacemos como más real? Lo materializamos, lo grabamos en un estudio padre y a ver qué sale, ¿no? O sea, no teníamos manager aún, no teníamos nada. Y hicimos una rola que se llama Te veo en el 27, que fue como nuestra primera canción en Camilo. Después hicimos No confíes en mí y creo que ahí es cuando dijimos, oye, suena bastante bien, hay que hacerlo bien. Tenemos futuro. Sí, bueno, dijimos, nos gusta a nosotros, ¿no? A la gente no sé si le vaya a gustar. Y creo que fue una reacción de la buena onda que le pusimos a este proyecto. Realmente no teníamos, no esperábamos nada. O sea, cada quien se dedicaba a otras cosas. Lo hacemos como en nuestro tiempo libre. Y creo que esa buena vibra que le pusimos a esas primeras rolas, esas primeras demos, la gente como que lo captó bastante. Y el primer talking que tuvimos en el 246, eso fue el primer concierto de Camilo, pues nos llevamos la sorpresa que había como unas 50 personas ya cantando No confíes y Te veo. Y pues dijimos, oye, pues está bien. Y de ahí ya no hemos parado de trabajar a la fecha. Camilo Séptimo es una banda que hoy en día tiene un lugar dentro de la escena del rock mexicano. ¿Qué les ha parecido lo que está sonando hoy las bandas que están surgiendo? Porque si bien son de este momento, no todo me imagino que funciona. ¿Ustedes cómo ven la escena musical de acá? O sea, no solo de la Ciudad de México a la que pertenecen ustedes, sino en general del país. Guadalajara, Monterrey, Puebla, en donde están surgiendo bandas realmente interesantes. Sí, tienes razón. Sí hemos escuchado como bandas nuevas. Pero creo que podría ser mejor. O sea, creo que sí podría echarle como la gente más ganas. Ganitas. Mucho más. Desde las disqueras pequeñas, las disqueras independientes. Ya no se hable de las disqueras grandes. Ya demostramos que haciéndolo tú solo puedes hacer muchas cosas. Obviamente te cuesta mucho trabajo, pero se puede hacer las cosas, ¿no? Y creo que sí podría estar como mejor. Nosotros en lo particular apoyamos mucho el talento nuevo. Tenemos un estudio en el que grabamos como bandas nuevas, bandas que nos gustan, y tratamos como de apoyarlos en la cuestión monetaria. A veces de que no tienen como para grabar un EP, nosotros como que les ayudamos. No te preocupes, vamos a sacarlo. Y creo que sí lo podrían hacer bastante en partes de la República y creo que la escena sin duda estaría como mucho mejor. Camilo VII se planteó desde un principio llegar a ser unos rockstars, porque a final de cuentas lo son. Hoy en día, Eric, hemos visto que son una banda que no solo llenó últimamente el Plaza Condesa, también lo comentamos hace un rato, sino que a donde se para, atrae mucha gente. ¿Se plantearon esta fama? No, 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 te digo, no esperábamos absolutamente nada. ¿Fue sorpresivo? Sí, súper. Te digo, desde la primera canción nos sorprendió a nosotros y nos sorprendió más cuando la gente ya se la sabía. Y de repente empezaron a salir toquines y giras así como para el interior de la República. Nos presentó la primera chance de abrirle a Kings of Leon en Guadalajara. Y desde ahí empezaron a crear como buena noticia. Después la abrimos a una banda que se llama Fouls, a Belán Sebastián, a los 21 Pilots. Entonces siempre nos llegan así, como que nos dejamos llevar hasta la fecha. O sea, como que no hacemos como el gran plan de gira. Simplemente, oye, nos dice el manager ahí, ¿creen que nos invitaron a Chile, por ejemplo, que vamos a ir este mes de junio a Chile? Pues son cosas que salen, pero del mismo trabajo de todos en conjunto. Entonces no planemos en realidad así como ser rockstar ni nada. Ajá. Volviendo un poco a Oleos, que es el disco que estaré en este momento promocionando y que están girando por algunas partes de México. En términos generales, ¿qué quiere decir el disco Oleos? Porque, bueno, cada canción tiene una historia que contar. Sin embargo, ¿qué quiere transmitir Camilo Séptimo en Oleos? Sí. Bueno, en este disco hablamos, como tú decías, mucho de amor, de desamor, de cosas de energía. Hablamos de vibraciones cósmicas, de seres astrales, cosas así como del universo. Y creo que Oleos es como el medio por el cual Manuel se imaginó que tú ponías como plasmar todos esos sentimientos en una pintura. Como nosotros lo hacemos en una canción, él se lo imaginó en esta ocasión que dibujaba algo y por eso fue como el nombre de la canción. Y nos gustó tanto que le decidimos ponerle a todo el disco igual, Oleos. Hablando de giras, es importante que le compartas a la gente dónde puede informarse acerca de estas giras y hacia dónde van en este momento, tanto en el interior de la República como ya has dicho tú que van a Chile, ¿no? Sí. Mira, todo lo pueden encontrar en www.camiloséptimo.com. Ahí vienen las fechas, vienen los nuevos videos, que por cierto acaba de salir un video que se llama Fusión. Fusión, así es. Y vienen todas las noticias de la banda, ¿no? Pero si quieren, mira, aquí tengo un calendario pequeño. Por favor, sí, sí. Mira, del 31 al 12 estaremos de gira en Chile con una banda que se llama We Are The Grand, que son de allá, y una banda que se llama Telebeat. Ellos son colombianos. Ok. Y estuvimos con ellos hace como un mes en Colombia también. Después vamos a Ciudad Juárez el 16 de junio. Luego el 18 de junio al Machaca en Monterrey. Es un festival que va a estar muy padre. 23 de junio Teotihuacán y 24 de junio en Pachuca. Vienen algunas fechas ahí como en Ecuador. Viene una fecha en Perú, creo. Ahí vamos a estar en el Ride of the West en Chicago. Muchísimas presentaciones por todos lados para compartir óleos. Sí, sí, sí. Nos encanta tener trabajo y nos encanta andar de gira. Es lo que más disfrutamos. Me imagino. Oye, el disco se puede, ya me consta que se puede disfrutar de principio a fin a través del streaming. ¿Hay manera de conseguirlo también de manera física? ¿Ustedes lo están editando en vinilo, que ahora también está como medio de moda o es una tendencia el vinilo? Sí, tenemos que pensar sacar un vinilo. Pero por ahora, la única parte donde lo pueden conseguir es en los toquines. Todavía no entramos como a los mix-ups y esas cosas. Ya sabes, la onda independiente, piezas desde abajo. Y ahorita únicamente lo pueden conseguir en eventos y así. O a lo mejor que nos pongamos de acuerdo y nos vemos en el estudio y ya les traigo los discos. Oye, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Sin embargo, sí, no quiero irme para dejarle un poco a la gente lo que ustedes vienen haciendo y lo que hemos estado platicando. Regánanos, por favor, algo de la música de Camilo VII de Óleos. Del disco, ¿qué canción nos quieres? Ah, perfecto. Pues si te parece bien, escuchamos el sencillo que está ahorita como sonando. Se llama Fusión. Ok. Es el segundo sencillo del disco Óleos y espero que les guste, amigos, y nos vemos pronto. Pues yo tengo que decirle, Erick, que a mí me fascinó la canción de Neón. De hecho, ya la puse como mi favorito en Deezer. Bien, entonces, buena, buena. Pero está en general todo el disco buenísimo. Muchísimas gracias, Fausto. Pues Erick Velázquez, guitarrista de Camilo VII, muchas gracias por haber estado aquí en Polifonía y pues que sigan los éxitos con la banda. Muchas gracias, Fausto, y nos vemos pronto y gracias por la invitación. No, de qué. Y a ustedes que están del otro lado del video y de la radio y del audio, gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Fausto. Gracias, por supuesto, también a Rafa en la producción general, a Illich Paz en la coordinación de invitados, pero sobre todo a ustedes por habernos regalado parte de su tiempo. Mi nombre es Fausto. Esto es Polifonía Red. Y no se olviden visitar nuestra página, polifoniared.com. Lo dejamos con Camilo VII y Fusión. ¡Gracias! 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 Cada brillo destruyes la tristeza. Cada besos me das tranquilidad, libertad. Aunque sé que ya no volverás, aunque sé que puedo esperar aquí Podrías ser capaz de destruirme a mí por ti Cuando te encontré supimos que el amor existe Y nunca pensé poder estar tan cerca en tu aura Solo así puedes ver la fusión de las almas Solo así puedes ser quien tú quieras aquí Solo así puedes ver la fusión de las almas Solo así puedes ser quien tú quieras aquí ayd heat 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 Gracias por ver el video. Llegamos al final de este recorrido sonoro a través de Polifonía. Con Fausto Aragón.